El agua que recorre la tierra Qué hermosa imagen estábamos recién observando El agua, ese elemento natural, esencial Para la vida humana, para la vida de todos los seres vivos Para la vida del planeta y del cosmos Pero nos hemos enterado que existe una docente investigadora Que en este momento vamos a entrevistar Porque ella está informando a todos los interesados Respecto del aumento de las propiedades positivas De este elemento esencial como es el agua Cuando la exponemos en recipientes de vidrio Al sol durante un tiempo determinado Agua solarizada, agua energizada Es el título de esta nota que en este momento comienza Y vamos a darle los muy buenos días a Silvina Jaime Esta docente investigadora que está con nosotros en Meta Sábado Siendo exactamente las 10 y cuarto de la mañana Hola, hola Silvina, muy buenos días Bienvenida querida a Meta Sábado ¿Cómo estás? Hola Un beso grande Muy bien, muy bien Muy contenta de estar acá La verdad que es sorprendida Y muy contenta y emocionada La verdad es la primera vez Así que estoy muy nerviosa Tenganme paciencia Me imagino Silvi Bienvenida, bienvenida Vos sabés que Qué temática tan importante A la que te has dedicado a investigar Donde vos estás manifestando que el agua solarizada Posee muchos beneficios La pregunta sería ¿Qué es agua solarizada? ¿Y cuáles son esos beneficios que vos estás informando? Sí Bueno, les cuento así medio como Con mis palabras, ¿no? Para que sea más sencillo El agua solarizada es un agua que se expone al sol Una o dos horas En una boteza de vidrio Preferentemente de vidrio azul Porque lo que se sabe del vidrio azul Es que aumenta la fotonización del agua Es más favorable Pero no pasa nada Si no tuvieras una botella azul Puedes ponerla en una botella Yo te voy a mostrar mis botellas Antes de hacer este proyecto Eran unas botellas de tomate Escritas con marcador Sencillo Las pones al sol Un ratito Dice la palabra paz Que también la frecuencia Sin el tapón Preferentemente Para que pueda Evaporar el cloro Eliminar microorganismos Que es la idea Y lo que nosotros hacemos es Solarizar el agua Para activarla Lo que veíamos en el video Era una cascada Un río El agua que viene a nuestras casas Viene a través de tuberías Que tienen un tratamiento Entonces lo que hacemos es Activarla y revivirla En palabras sencillas Entonces con dos horas Una hora 15 minutos Lo que vos sientas Que tiene que estar El agua expuesta al sol Esperás a que entibia Que tome una temperatura normal Para poder tomarla Y la podés consumir En comida O sea Pones un chorrito de agua En tu sopa En tu pava Para calentar el agua del mate En tu vaso de agua Le pones un poquito Y la podés desflar con otras Porque el agua ya estaría Solarizada y fotonizada Los beneficios Según lo que yo sé Y lo que estuve viendo Durante todo este tiempo Es a través del hoponopono Hoponopono es una técnica milenaria Hawaiana Y el doctor Lendo Que decía que cuanto más Agua solarizada Tomemos Más limpiamos Nuestras memorias Ancestrales Acá no vale pensar Acá lo que necesitamos Es que el intelecto No esté entre nosotros Y nos dejemos guiar Por nuestra intuición Por nuestro sentir Por nuestra Sí Por nuestra intuición Claro Lo que tenemos que hacer Es intencionar Esa agua Toda la intención Que nosotros le pongamos Va a estar ahí Porque el agua es programable Y se puede frecuenciar Entonces Silvina Qué importante Lo que estás planteando Vamos entonces A rebobinar Un poquito Para aquel que Es la primera vez Que sea noticia De que el agua Además de sus propiedades Indispensables Para el sustento De la vida Tiene otras Que se pueden sumar Anexar Si la exponemos Al sol Pero Vos estás planteando Que Tomamos agua Del grifo Llenamos una botella Que no debe ser De plástico No debe ser De plástico Sino Debe ser de vidrio Y preferentemente De color azul Y La exponemos Al sol ¿Cuándo? ¿En qué momento Del día? Cuando Quieran O sea Cuando ustedes Quieran Lo ideal Siempre es a las Tres de la tarde Que es donde Está más fuerte El sol ¿Cierto? Es ahí Donde Donde Mayormente Están los fotones Al máximo Pero no importa O sea No hay que hacerlo Como si fuera Algo Una receta ¿Sí? Es lo que vos sientas Es lo que vos creas Y lo pones El rato Que vos necesites Yo he dejado Las botellas Todo el día O sea Me he olvidado Y han estado Día y noche Eso no significa Que no estén Solarizadas Al contrario O sea Están potenciadas Por todas las energías De la naturaleza Tampoco es necesariamente Que sea exactamente azul Por eso No se limiten O sea Yo Sigo a Ana María Campa Que es una experta En este tema En geometría sagrada Y en lo que sería La solarización del agua Y no hay que limitarse Si no hay botella azul La botella que tenga De vidrio Yo tengo azul Porque es lo que El soponopono lo decía Y ahí es donde yo me enfoqué Pero no hace falta Que sea azul Si necesitamos Que la solaricen ¿Para qué? Para que elimine Además de elevar La vibración del agua Elimine todas estas Cositas que tiene el agua Que viene del grifo Que no es de la naturaleza Claro, claro Bueno, entonces Simplemente Una botella de vidrio Que hay que limpiarla Y hay que llenarla de agua La dejamos al sol No importa el tiempo Y preferiblemente Estás planteando Que sea sin tapón Para que Se evapore el cloro Viene a ser Exacto Exacto Sí Con una tela O una servilletita de papel Lo que vos tengas La pones arriba Con una gomita Con lo que quieras Un lataz Una telita Lo que sea Y luego Le pones un tapón El tapón No debe ser de metal Es la única condición Tiene que ser de corcho O de plástico O los nuevos Que hay de silicona Cualquiera de ellos Y se puede Incorpor Sí, sí, sí Disculpame Te escucho No, no, decime ¿Se puede incorporar A la heladera, por ejemplo? Sí Sí, sí, sí A la heladera Natural Se puede congelar Se puede mezclar Con agua Que no esté solarizada Para que la active Sí, sí, claro Se puede ¿Se puede tomar mate Con agua solarizada? Totalmente Yo un chorrito De agua solarizada Yo tengo mis botellas Acá te voy a mostrar una Tengo mis botellas azules Las lleno de agua Una vez que están solarizadas A la pava Un chorrito Y a tomar mate Y los que hacen eso Silvina ¿Qué beneficios obtienen? Los beneficios son De Nosotros Pensemos Que tenemos Estamos entre Un 70 Y un 80% De agua En nuestro cuerpo Nosotros somos Un gran porcentaje Todos esos beneficios Que tiene el agua Lo tenemos nosotros En nuestras células O sea Podemos mejorar La intención Acá lo importante Es la intención Que vuelves a esa agua Podés Luego de solarizarla Programarla Con palabras Frases No sé Por ejemplo Estás atravesando Un momento de tristeza Alegría en mi vida O sea Lo pegás en la botella Lo escribís Lo ponés debajo de la botella Lo pensás Lo que vos sientas Yo lo que les recomiendo Es que vean El video que habíamos empezado a ver Que es el del doctor Masaru Emoto Que lo explica Súper claro Incluso con música Lo podés También frecuenciar La podés programar Al agua Para que tengan Los beneficios Que nosotros estamos Necesitando en este momento Bueno Entonces Para la salud Es fundamental Voy a remarcar El nombre que acabás De aconsejar Doctor Masaru Con ese Doctor Masaru Emoto Emoto así como suena Es sin H Entonces podemos Googlearlo Y estás informando Que nos estaría Anoticiando De todos los beneficios Que tiene el agua Sí El poder del agua El poder de las palabras También incluso De la música La música que Tiene frecuencia Nosotros tenemos frecuencia O sea Nuestras palabras Suman o restan Depende de lo que digamos Así que Lo ideal es que Lo vean Si tienen un ratito No dura mucho Son media hora Más o menos Y lo explica De la forma más científica posible Que no sería mi caso Pero bueno Él lo explica Súper claro Y tiene un documental Donde muestra Los copos De esa agua frecuenciada Lo lindo que son Cuando las palabras Son lindas Y lo feos que son Cuando las palabras Son feas Así que bueno Tengamos en cuenta Eso también Claro Porque la verdad Que cuando uno Lo escucha por primera vez Y nos estás invitando A hablarle al agua Suena un poco raro Pero en realidad Estamos permanentemente Nosotros hablando Y teniendo mensajes Y discursos Lo que sucede Es que no somos Conscientes de ello Pero permanentemente Al líquido Que tenemos dentro Del cuerpo Que nos constituye Le estamos dando Mensajes Que pueden ser Críticos O que pueden ser Alentadores Así que no es Algo anormal Lo que estás planteando No Nos tenemos que hablar Lindos Y partamos Desde nosotros Y luego Bueno El elemento Que se puede Programar En este caso Es el agua El agua tiene memoria Y activa Activa A nuestro organismo Continuamente Qué hermoso Lo que nos estás comentando ¿Desde cuándo Se vienen haciendo Este tipo de investigaciones En el mundo Silvina? Y el doctor Masaru Emoto Desde el año 96 95 Más o menos Por ahí Y bueno Yo conocí El Hoponopono En el 2015 Pero sé que Es de mucho antes Mucho tiempo atrás Así que sí Esas investigaciones Hay muchas Hay otras Que estuve mirando También Que son con Bueno Aparte de la geometría Sagrada El cobre También Activa el agua O sea La frecuencia O sea La activación Es revivirla O sea Volverla a ser Como de la naturaleza O sea Para que nosotros Tomamos un agua Tomamos un agua Mucho más Poderosa Claro Como un agua Positiva Viene a ser Hasta como Una medicina Una medicina Natural Porque estoy Incorporando A mi cuerpo A mi vida Un agua A la que le hablé Con cariño A la que le hablé Con afecto A la que Como vos decís Le pongo rótulos Le escribo Fíjate que ahora El lunes Es el día Del trabajador El tema Del desempleo Actualmente Es una problemática Muy generalizada En nuestro país Podríamos entonces Colocar Un rótulo El rótulo Se coloca Antes Después Del sol Lo mismo Hay gente Que lo hace antes Hay gente Que lo hace después Las botellas Que yo tengo Ya vienen Con una palabra Por ejemplo Tenemos Por ejemplo Geometría sagrada Y palabras En este caso Tenemos a Metatron Y la palabra Gracias Qué lindo Sí, sí ¿Y qué sería Geometría sagrada Silvina? La geometría sagrada Bueno Ahí ya Nos metemos En un tema Que es bastante extenso Las geometrías sagradas Son milenarias También Las vemos en India En todos lados Como si fueran mandalas Lo voy a explicar Lo más sencillo Que pueda Y tenemos A la flor de la vida Todo empieza En realidad Con la Vecisapis Y bueno Es todo un tema Muy de geometría O sea Círculos Entrelazados Entre sí Que son la formación De toda la naturaleza Toda nuestra naturaleza Tiene geometrías sagradas Por ejemplo Si nos fijamos En las semillas Del girasol La flor Es una geometría sagrada Es perfecta Es perfecta Los panales De las abejas Los panales De las abejas Son perfectos Milimétricamente Perfectos Exacto Entonces todo Todo nace Desde ahí Desde la creación Por ejemplo Tenemos La flor de la vida Que es una de mis favoritas Ahora si querés Te la muestro Es la vida O sea Ahí nace la vida Son 19 círculos Entrelazados Entre sí Que crean esto Que es la flor de la vida Que la deben de conocer Sí 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 Seguramente Qué hermosa Sí 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 Bueno Todo frecuencia Todo tiene alta vibración La geometría sagrada Las palabras Por supuesto Y el agua Entonces unimos Todo en uno ¿Has notado cambios En tu vida Silvina? Tal vez algún hecho puntual Que nos quieras compartir De por qué Es tan beneficioso Aplicar esta técnica Que nos estás Informando Sí La uso Desde que la conocí Gracias a Bueno Yo siempre cuento La historia De mi hijo Mi hijo tiene autismo Tiene 15 años Y él Su primera palabra Fue agua O sea Todo me fue llevando Como esto Y lo único Que él consume Es agua O sea En lo que es líquido Y Nada Empecé a investigar Investigar Y bueno Empecé como les conté Al principio Con mis botellas Escritas con marcador Para frecuenciar esa agua Y para activarla Y sinceramente Es lo único Que consumo O sea Es esa agua Y sí Los beneficios Se sienten Porque el agua Tenemos frecuenciadas Diferentes Ojalá lo puedan Probar todos O sea Puedan Poner el agua Al sol Dejar que evapore El cloro Y tomarla Y van a sentir Esa sensación De que es totalmente Distinta al agua De la canilla Nada que ver Tiene otra Otra textura Incluso Y Silvina ¿Qué sucede Cuando el día Está nublado? Lo dejamos Un ratito más O sea Más tiempo No pasa nada No, no pasa nada Claro Yo trato de frecuenciar Siempre eligiendo El día No, obviamente Tratamos de que Haya la mayor cantidad De sol posible Pero si está nublado Lo dejamos Un rato más Lo ponemos antes Más temprano A la mañana Silvina Estamos viendo En tus redes sociales ¿Qué es Frecuencia de amor? ¿Querés comentarnos? ¿Querés compartir Los sitios Donde las personas Pueden seguirte Consultarte? Sí Sí, sí Frecuencia de amor Bueno Nació a raíz De que Nada Empecé a como unir Todas las piezas Del rompecabezas Del agua De las palabras De las geometrías Hice un taller De geometrías sagradas Hice Mucha terapia Muchas cosas Así De ese estilo Y bueno Nació a geometrías sagradas Con botellas Frecuenciadas Para que la gente La pueda La pueda adquirir Soy bastante nueva En todo este En este Camino Emprendimiento Sí Y bueno Estoy aprendiendo Así que La gente La verdad Que respondió muy bien Se interesa Me preguntan Bueno Nada Espero que les guste Tanto como a mí Y que les sirva Por supuesto Y que lo puedan No me crean Como dicen Los que saben No me crean Pruébenlo O sea Vivan su propia experiencia Qué hermoso Silvina Jaime Docente investigadora Vos Te estás comunicando Con nosotros Desde Buenos Aires ¿Verdad? Buenos Aires Sí Desde Capizal Sí Y tenés un grupo Conformado Muchas personas Te siguen en esto Sí 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 Bueno Principalmente La familia Obviamente Los amigos Y bueno Los vuelvo locos A todos Hablando con el tema Del agua Pero bueno No Cuando uno Encontró un tesoro Cuando uno Encontró La fuente La fuente de la salud Por supuesto Que lo comparte Con su gente querida Es una medicina Natural Y sumamente Económica Sí No necesitas Más que una botella De vidrio Y tu intención Como digo siempre ¿No? Ponerle tu corazón Y dejar de pensar En que eso es así Eso es así No Acá dejamos el intelecto De lado Y bueno Intencionamos Qué importante Esta nota Que estamos terminando Nos gustaría Tener un mensaje final Para nuestra querida Audiencia De la 90.3 Y teleaudiencia Del canal VerTV Querida Silvina Pero qué importante Tener en cuenta Que tiene poder La palabra Que usted emite Tiene poder El pensamiento Que usted rumea Muchas horas Durante el día Tiene poder El agua Las cosas Tienen poder Así que Qué importante Entonces Ser más selectivo Con lo que pensamos Con lo que decimos Con lo que ingerimos Silvina Tenemos Una fuente De salud Sumamente a mano Y que muchas veces Desconocemos O no creemos Pero como dijo La docente Silvina Comprobar Uno no pierde nada Ella es testimonio Junto con muchas personas Del beneficio De consumir Agua solarizada Agua Que está Focalizada Hacia una propuesta Que puede ser Como ella dijo Paz ¿Qué otras frases Has utilizado Silvina? Usé amor Que es la mayor La más De alta frecuencia Que existe Gracias O gratitud Usé Esperanza Alegría Confía Que también Es muy importante Y dejarse llevar Dejarse llevar Porque si tuviéramos El poder que tenemos Diciendo Y Diciéndonos A nosotros mismos Nosotros somos Nuestros propios Médicos Sin duda Sin duda Claro que sí Bueno El agua es sumamente Poderosa Pero nosotros También Podemos Elevar Y aumentar Su beneficio Bueno Te escuchamos Silvina Estamos muy agradecidos Realmente No se notó Que es tu primera vez Fue sumamente Didáctico Sos docente Y que lindo Que dediques Tiempo A difundirlo Porque no todo el mundo Tiene esa generosidad Así que bueno Te escuchamos querida Te agradezco mucho La verdad El mensaje Que les dejo Es este Es el mensaje Del agua De las palabras De la geometría Del sol De la naturaleza Y de que bueno Cada uno Es su propio Su propio médico Muchísimas gracias Silvina Abrazo grande Lleno de luz Lleno de amor Y de paz Y que tengas Un hermoso Día del trabajador Y que continúes No con el trabajo Que tira para abajo Sino con esas actividades Que nos gustan Y que nos potencian Para arriba Beso grande Silvina Gracias Desde Venado Tuerto Chau querida Cariños a tu hijito Chau mi amor Gracias Chau chau Que hermosa nota Que hermosa nota Que estamos compartiendo Meta Sábado Fue creado Fue gestado Con esta intención De llevar a ustedes Donde usted se encuentre Tal vez conduciendo un vehículo Chau 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 chau